No sé qué decirte exactamente, estoy bastante cabreado ahora de lo poco que he aprovechado, lo bien que he jugado en general. Sí, y mira que los he tirado bien, lo que pasa es que no... Han sido fallos que han sido por tan poco la mayoría, ¿no? O sea, el último patch ha visto, el del 8 también, cerca, o sea, está rozando bordes todo el día, ¿no? Y no eran malos patches, que es lo que hay, al final es un poco lo que es el golpe de vez en cuando. No es que estuviese muy incómodo, simplemente llevaba un mes que no había, digamos, cogido todas las calles que de normal he cogido, ¿no? Pero yo creo que os tengo un poco mal acostumbrados. Y la semana pasada, pues sí, fue simplemente una semana mala, en cualquier otro campo lo hubiese remedio bastante más, ¿no? Pero contento, lo bien caído desde el T, a ver si puedo, digamos, afinar algún golpe con los Sanes. Ha habido un par en el 10, el 11, el 1, el del 7, el del 6, que... O sea, el palo más largo que he tenido en eso ha sido un pitching, ¿no? Y no he conseguido dejarla cerca o lo suficientemente cerca para hacer verdis como ha hecho alguien como Scotty, ¿no? Que ha sido un poco un día de esos, que no he conseguido darme todas las oportunidades posibles y no he metido las que he tenido. El del 16 ha sido un poco más a darle pala izquierda y ver qué pasa, ¿no? Porque desde, digamos, la pinaza esa de vez en cuando sale fuerte, otras veces sale blando y esta vez con el viento ha salido perfecta, ¿no? Otro par que casi ha entrado y no ha podido aprovechar y luego el del 9, pues... No voy a decir mucho más. Siempre es difícil coger la velocidad en ese e-green, pero el segundo par pensaba que iba al centro y justo al final se me ha sacado a la izquierda. Pero es el primer día. A ver si cada día voy un poco mejor y tenemos soluciones a hacerse más. ¿Y en el 8, John, un mal swing o algo te ha molestado ahí o te ha visto? La jaquita del 8. Combinación. Un mal swing porque los voluntarios se han puesto a hablar mitad del swing, pero eso es algo que no debería molestarme. Ha sido un mal swing. La verdad que no. Es un hoyo largo que estaba entre palos y iba a dar un hierro 4 fuerte y pues se me ha quedado una zona bastante mala. ¿Cómo es de especial llegar a ese tramo final, no? En este caso han sido tus primeros 9 hoyos, ¿no? Pero en este campo... Sí. Hombre, muy bien. Sobre todo hacerlos bajo par como he hecho yo, ¿no? El menos 3 y el golpe del 17 que ha estado muy muy cerca de votar en green y puede darme una muy buena oportunidad verde, ¿no? Pero sí, un poco... Lo que voy a pensar es lo bien que he jugado al 18. Samaria 3 saldrá al centro, un gran hierro 7 y un gran paso. Así que a ver si puedo combinar hoyos así de buenos el resto de la semana.